... ... ... ... ... ... ... ... ... A partir de mañana atender las demandas del turista en la región va a ser un poco más complicado. Este cartel indica la situación en la que van a quedar a partir de mañana los puntos de información turística de Castilla-La Mancha... ...este jueves 2 de agosto definitivamente cierran los puntos de información turística de Castilla-La Mancha en nuestra región. La liquidación del Instituto de Promoción Turística Regional se lleva por delante las cuatro oficinas de turismo dependientes del Gobierno de Castilla-La Mancha... ...de las capitales de Ciudad Real, Toledo, Albacete y Guadalajara. Margarita Casado es una de las trabajadoras afectadas por el cierre. Hoy cierra definitivamente sus puertas, así nos lo han comunicado y bueno así se hace mañana efectivo que tenemos que ir a Toledo a firmar el finiquito. Mañana se supone que es el último día ya. Inmersos en un NERE que afecta a 40 personas en Castilla-La Mancha, al personal de las oficinas de turismo se les ha comunicado por carta... ...que se prescinde de sus servicios por razones económicas y organizativas. Algo con lo que no están de acuerdo los propios profesionales... ...que ven su servicio como imprescindible para una de las principales fuentes económicas de la región, el turismo. No es entendible es que las oficinas de primer nivel de las capitales de provincia, que son las que realmente lo que te comentaba antes... ...pues cierren sus puertas y que una comunidad autónoma, que yo no sé si habrá otro caso en cualquier otro sitio... ...que una comunidad autónoma prescinda de sus puntos de información que es una fuente de ingresos al final indirectamente para toda la población. Y no tiene lógica que prescinda de sus principales oficinas de turismo, que son las de primer nivel... ...que para eso se creó la ley de oficinas de turismo en su día. Aunque la información es muy distinta, al menos en Ciudad Real, Toledo y Guadalajara quedará a las oficinas municipales de turismo... ...algo que no ocurrirá en Albacete. No, exceptuando Albacete, porque en las otras hay oficinas municipales que, aunque no hacen las mismas labores, pueden servir en un momento dado de recepción al turista. Albacete, sin embargo, no tenía oficina de turismo municipal dependiente de su ayuntamiento. Solamente existía la oficina de la red Infotour de Castilla-La Mancha. Y, bueno, hoy, igual que nosotros, cierra las puertas y, a partir de mañana, a cualquier turista que necesite información de Albacete... ...o necesite algún tipo de asesoramiento, pues no tendrá un lugar donde poder informarse. Por lo cual, lo que hablábamos antes, o sea, existirá la posibilidad de que la gente, al no tener información, pues decida cambiar de destino... ...e ir a gastar su dinero a otra comunidad autónoma o a otra provincia. La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayoc, ya anunció la creación de una oficina municipal de turismo. Pero, hasta que eso ocurra, el viajero se quedará sin información turística de esta provincia.